Li manifestó que China está dispuesta a trabajar con Argelia para promover la cooperación amistosa bilateral en diversos campos a un nuevo nivel, bajo la guía estratégica de los dos jefes de Estado. El premier chino subrayó que China apoya a Argelia para que desempeñe un papel más significativo en los asuntos internacionales y regionales, y está dispuesta a trabajar con Argelia para practicar un multilateralismo genuino y oponerse al unilateralismo, la hegemonía y la intimidación, para salvaguardar los intereses comunes de China, Argelia y otros países en vías de desarrollo. Por su parte, el presidente argelino recalcó que su país apoya el principio de una sola China y apoya al país asiático en la protección de la soberanía y la integridad territorial. Al mismo tiempo, aseveró que Argelia está dispuesta a aprender de las experiencias de desarrollo de China, profundizar aún más la cooperación con China en inversión, minería, arquitectura e industria, así como fortalecer la coordinación y cooperación en asuntos internacionales y regionales. CGTN en español.